Misterioso y sorprendente, así es Tabasco, pues en la mejor noche de primavera sus mujeres se convierten en hermosas flores y todos nos unimos en la misma pasión, nuestra feria. Bien dice que los tiempos de Dios son perfectos y esta singular fiesta me concede el privilegio de representar a la dulce gente de mi encantador municipio, a las minorías étnicas, la desigualdad, la discapacidad y toda aquella belleza que no es visible a los ojos de muchos, pues solo puede descubrirse con el alma y el corazón. Tierra fértil de hombres valientes y mujeres empoderadas, levantemos la voz, que se diga que este Rivera Pérez dejó una huella que ni la corriente del río habrá borrado, mas en el rincón del corazón mío en señas he de grabar. Mi adoración por Tabasco, mi lucha por la igualdad e inclusión y mi despedido orgullo por este maravilloso pueblo que grita con el alma, ¡JALO PARA QUIEROS LOS!